Me gusta la diversidad. Hombres, mujeres, negros, blancos, jóvenes, viejos, ricos, pobres. Me encantan. Sí, todos por igual. Devoro a todos los débiles. No me importa quién seas. Yo voy a acabar contigo. Yo soy el pecado. Te llevaré a pensar que tu carne es débil, que tú nunca conseguirás vivir sin sexo. Y cada vez más te estaré envolviendo hasta matarte. Yo vine para matar, robar y destruir. Cuanto más joven eres, más rápido paso. Y cuanto más envejeces, más trucos tengo. Cuanto más ingenuo eres, con más facilidad te alcanzo. Y cuanto más sabio seas, más asesino me obligas a ser. Y si te haces fuerte, más tengo que atacarte. Yo soy el pecado. Vuelo bien. Y tengo encanto. Y cuando crees que tienes suficiente de mí, regreso a por ti. ¿Crees que puedes librarte de mí? No estás tan seguro. Yo soy el pecado. Es solo una vez. No eres la primera que lo hace. Ni serás la última. Pero, ¿sabes que es pecado? A Dios no le importa. Estás atrapado. No hay a dónde ir. Ni a quién acudir. ¿Acaso crees que los demás te van a perdonar? Tranquilo, tu secreto está salvo. Yo soy el pecado. Tú eres lo máximo. Te haces sentir fuera de este mundo. No va a pasar nada. Es solamente una vez. ¿Qué cantidad es la que tenía que hacer? Algunos dicen que estoy interesado en cosas grandes. Pero ese no es el caso. Me gustan las mentiras piadosas. Disfruto de la satisfacción que traen. Tan fácil es como echar un trago. Soy el pecado. Yo soy el pecado. Yo soy el pecado. No me importa quién seas. Yo voy a acabar contigo. Yo soy el pecado. Si decides dejar tus pecados y entregar tu vida a Jesús seguirás en la última hora un camino brillante 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 mi amigo eres tú quien decides o muerte cual tú vas a aceptar pues mañana puede ser tarde hoy Cristo te quiere hoy Cristo te quiere librar ¿Le gustó este video? Síganos en nuestra página en Facebook allí usted encontrará más videos que le podrán ayudar dele me gusta y compártalo con todos sus amigos de esta manera usted podrá ayudar a otras personas